Bueno bros, bienvenidos a un nuevo video Se podrán preguntar, ¿Por qué Dios Dado está en un lugar totalmente extraño? De hecho no, no es extraño, todos lo conocen probablemente Estoy en un parque de trampolines, el cual vengo muy seguido Y hoy voy a grabar un video increíble Básicamente, como saben, yo me dedico a hacer tonterías a cada rato Entonces lo que vamos a hacer hoy es esas tonterías Pero al extremo Entonces vamos a hacer los retos más virales de TikTok Y como aquí no nos andamos con cosas raras, vamos a empezar de una vez Sacamos mi delicioso celular Y déjenme buscar los videos porque todavía no los buscaba Algunos centímetros más tarde El primer reto que vamos a intentar es esta cosa Una locura, todos lo han visto seguramente Y a ver si no en el proceso Les voy a contar como funciona esta cosa El chiste es saltar muy alto Muchos, muchos, muchos saltos Y al caer, dejar morirme así Y en teoría ya debería de funcionar un mortal ahí Ahora sí vamos a hacerlo Ok, casi sale a la primera Ahí está, venga, primer reto completado El siguiente reto es esta entrada súper épica a la playa Solo que yo no tengo playa Y básicamente es fingir que somos un bebé o algo así Y la mejor área para hacer esto es allá Paso 1, resorte al frente Listo Paso 2, lo mismo pero con la cabeza Delicioso Y paso número 3, ser un bebé Ok, para el siguiente reto es básicamente un doble gato Pero lo que vamos a hacer es lo vamos a mejorar con un objeto increíblemente grande Dicho objeto es esta Cybertruck que está por aquí Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Nos vamos a subir a este lado Saltamos al trampolín Y de aquí hacemos las primeras manos aquí Las segundas en este Y caemos en el otro trampolín Subida de parkour No, eso no Esto es más difícil de lo que esperaba Ahí está Sí se pudo Siéndoles sinceros creí que no lo iba a lograr Para el siguiente reto tenemos esta cosa que prácticamente me tienen que pegar para que de un mortal Pero no lo puedo hacer solo Y para eso tenemos a No me gustó nada esta parte del video Ok, para esto lo primero que tenemos que hacer es coordinarnos Dos horas después Ok, primero quiero asegurarme de que todo salga bien Así que no voy a dar el mortal Ok, ya me aseguré de que todo va a salir bien Así que ya lo voy a hacer Para que no tenga que volver a repetirlo Estuvo cerca Ya, en este salió No quiero hacerlo Salió increíble Ok, ahora tenemos el siguiente reto Que es de básquetbol Ahí lo hacen sin trampolín Pero es que Sebro es un pro Entonces yo lo voy a hacer con trampolín Sí, ahí está Sabros Ok, y para cerrar esta noche vamos a hacer el último reto que es el siguiente Va a estar increíble Obviamente aprovechando que pues nuestro buen amigo Pato está por acá No te alejes Ven aquí Pues él nos va a ayudar Esperé por favor Mientras Parcher recobra la calma Veamos como va la fiesta de Bob Esponja No te alejes Ok, ese intento funcionó perfecto Entonces ya le vamos a dar Ok, pues nos salió Aunque no nos salió tan alto como en los bros estos Pero pues es que O sea, vean Tenemos el techo aquí todo horrible Que obviamente nos faltó mucho espacio para allá Pero da mucho miedo Y aparte no tenemos tanto espacio también O sea, y más práctica falta también Pero dentro de lo que cabe cumplir Ok, bros Pues terminé todo despeinado Eh, calmado Dios dado Calmado, calmado bro A ver, se supone que esto debería de acabar aquí Pero no Porque el videito estaba aquí A punto de ser terminado Cuando me encontré con este video O sea, solamente vean esta chulada de reto O sea, es una locura Y como ya no estoy en el parque de trampolines Pues lo voy a tener que intentar en el suelo Así que va a doler Ok, primero ignoren mis ojos Acabo de salir a la luz y no veo nada Me quedo ciego aquí Ahora sí, vamos a ponernos en la posición chula Ah, troné toda la shit No tengo idea de cómo voy a intentar esto O sea A ver, vamos a hacer una prueba de salto primero ¿Cómo carajo quiero lograr eso? ¿Vieron? El saltito que hice fue lo de tres tortillas Creo que la manera más fácil de calar esto Es empezar a girar Y a ver qué empieza a suceder O no sé Lo veo difícil, eh No estoy muy seguro de que también vaya a salir esto Pero creo que mejor lo voy a intentar ya Y yo quiero que me salga No es la gran cosa Es un mortal al frente desde rodillas Esto no es buena idea Vale, ya me di cuenta De que girar sí sé desde rodillas Lo que me cuesta trabajo Es que no tengo nada de altura ¿Cómo quieren que caiga parado? Pero no se preocupen, bros Voy a encontrar la manera de llegar alto Desde las rodillas Ok, me acabo de dar cuenta De que si me recargo sobre las puntas de mis pies Es como que puedo levantarme Y estar más alto Es un minisegundo lo que me puedo levantar con eso Pero creo que nos puede ayudar demasiado Así que ahora sí viene el bueno Ay, no, esto no va a salir bien, bros Ah, la shit Mi trasero Sé que dije que el anterior era el bueno Pero me refería a este en realidad Pero es que se confundieron ustedes, obviamente Me duele No se crean, bros Como siempre, la tercera es la vencida Ese no estuvo tan feo, la verdad O sea, creo que me estoy acercando ¿O no? No, bros La verdad Dije tres, quise decir cuatro La cuarta es la vencida Lo voy a intentar a muerte a la shit Ya no quiero, ya no quiero Ok, sabía que iba a ser un reto difícil Pero no tanto como esto Yo creo que 100% puedo llegar a lograr ese reto Solamente que como estaba en el piso Literalmente cada intento duele demasiado, bros Entonces creo que no es bueno intentarlo ahí Por lo que si ustedes apoyan muchísimo este video Dándole like Les prometo volverlo a intentar hasta que me salga Pero pues ya en un lugar más segurito Ahora sí, los devuelvo con 10 dados Vean esta asquerosidad Pero por fin terminamos con los retos Espero que les haya gustado muchísimo ¿Te divertiste? Estuvo cool Estuvo genial Para la próxima evitamos a Pato Pero es que está medio lesionado de la pierna Entonces solo lo podríamos tener de apoyo Pero para la siguiente, bros Si apoyan mucho este video Con Pato lo hacemos también los retos Denle like No sé dónde está Por aquí creo que está el like No sé, denle like Perfecto, bros Pues como dice Pato Denle like, comenten Síganme Y no olviden que todos los días Estamos haciendo directos en Twitch Entonces váyanos a seguir Estoy como Diosdodo Juárez Patricio Razo Todos los días estamos por allá, bros Esperamos verlos ahí Y divertirnos juntos Ya no quiero Ya no quiero No quiero ¡Gracias!